Con mis amigos, de verdad que son agradecidos con ellos porque me han dado una bienvenida muy hermosa. Miguel Alores, que puede aportar a Guayaquil City, quizás ya se incrementó de experiencia durante este tiempo en Barcelona. Sí, cada jugador, como te digo, viene a aportar su rendito de arena. Esperamos dar lo mejor de uno para así ser resultado en cada partido. La competitividad que se genera con este nuevo plantel de Guayaquil City, sobre todo en una zona defensiva, es algo importante para la temporada. Sí, la verdad que, como te digo, venimos acá a dar lo mejor de uno. Esperemos que se vaya de la mejor manera en la pretemporada para así comenzar un campeonato muy bueno. Seguramente ahí con Emiliano García, con jugadores de experiencia también, como Carlos Castro. ¿Está un poco competitivo el tema para ganarse un puesto titular o se cree ya titulares? No, la verdad que aquí se viene a trabajar, bueno, a ganarse un puesto porque nadie tiene ganado el puesto aquí. Solamente hay que trabajar y a ganarse el puesto. ¿Qué tan importante puede ser la pretemporada que se va a realizar en Esmeralda o esta parte para luego continuar acá? No, es importantísimo porque esto nos favorece a nosotros para así llegar bien al campeonato y no tener ninguna dificultad. ¡Gol Ecuador!